Están hablando de ti en la calle, que tiene un piquete que rompe madre Y que no existe un hombre compadre, que no se tire, que no se guaye Palomo, a los panas retratan que no excusen, no que no hemos quitado, sino que a la gente le gusta esta vaina Rompe la bolsina Al mar de veras que todo, todo, tú tienes, te bebes bien porque tú todo, todo, lo tienes Te enamoras porque todo, todo, lo tienes, y mi grande tiene todo, lo que tienes Vete y busca pa' otro lado Tú lo tienes todo Y si estoy descontrolado Tú lo tienes todo Tú eres como un megacentro Tú lo tienes todo Duras por fuera y por dentro Tú lo tienes todo Tu cita roca, condena loca, cuando me rozas me voy de boca No andas diciendo que a ti nadie te lo toca, ni con la boca, ni con la otra cosa A ti te gusta que yo cerveza te dé, ¿eh? Pero la hay porque no pasa la de 10% Por lo buena que te ve, tú actúas de mala fe y no sabes que yo tú esa me la sé Lo que me mata es que tiene la frente grande, los ojos grandes, la boca grande Tienes todo grande Lo que me mata es que tiene ese pecho grande, el ombligo grande, la pierna grande Te dije que no me salte Ay, mami, mira que todo, todo, tú tienes Se ve bien porque tú todo, tú lo tienes Se la adora porque todo, todo, lo tienes Y muy grande tiene todo, lo que tienes Vete y busca pa' otro lado Tú lo tienes todo Y si estoy descontrolado Tú lo tienes todo Tú eres como un megacentro Tú lo tienes todo Pura por fuera y por dentro Tú lo tienes todo ¡Trompeta! Ra, pa, ra, pa Sin límite Faraón, faraón Ra, pa, ra, 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 pa DJ, súbelo con todo El mambo de la faraona Quítemelo Demasiado asfalto Es que no puede, no puede Lo que me mata es que tiene la frente grande Los ojos grandes, la boca grande Lo que me mata es que tiene ese pecho grande El ombligo grande y la pierna grande Te dije que no me salte Tú ves lo que se ve con ese piquete Tú estás pa' beberte con un calimete Tan buena, tan difícil con este Un cohete Tú estás buena pa' cogerte Mami, tú tienes todo lo que un hombre quiere Con ese flow desespera hasta la mujer Cómo camina, cómo huelen tus piernas No hay chele Y es que flow, flow, flow Tú tienes Tú tienes algo que me está matando Que me alcalabra siempre que tú vas pasando Y tú pidiendo Y yo pagando Y tú gozando Y yo empeñando Tú tienes algo que me está matando Que me alcalabra siempre que tú vas pasando Y tú pidiendo Y yo pagando Y tú gozando Y yo empeñando Pálmate, mira que todo, todo, tú tienes Te ve bien porque tú todo, todo, lo tienes Te adora porque todo, todo, lo tienes Y muy grande tiene todo, lo que tienes Vete y busca pa' otro lado Tú lo tienes Y si estoy descontrolado Tú lo tienes Tú eres como un megacentro Tú lo tienes Tú lo tienes Y por dentro Con lo tienes Y si estoy descontrolado Es que tú lo tienes Pero ven acá, paraón Esto iba chateado también Pa' que sepan